Desde hace unos años hemos ido viendo cómo el deporte ha ganado gran importancia dentro de la vida cotidiana de las personas. Tanto hombres como mujeres cada vez dan más importancia tanto a su físico como a su salud. Unos prefieren el deporte al aire libre, mientras que otros lo prefieren en el gimnasio. Yo lo prefiero porque me viene mejor para mí. Lo hago a mi manera y me viene bien andar, un ejercicio de hacer bicicleta, cosas que hay en el parque. Nos encontramos en el gimnasio Quimura, uno de los más de mil centros que hay en la Comunidad de Madrid. Los trabajos cada vez son más sedentarios, entonces aquí tenemos ofertas para todo tipo de personas. Para personas mayores que ocupan su tiempo y que quieren estar bien de salud. Gente joven que también quieren tener una actividad deportiva. Los niños que hacen artes marciales y es parte de su formación deportiva y su formación educativa. Entonces tenemos ofertas de todo tipo y un trabajo adecuado a cada persona. Antes las personas que acudían al deporte eran personas que de cierto modo muy profesionalizadas, que buscaban hacer deporte por competición. Hoy en día las personas que entran en un gimnasio, algunas tienen ese objetivo, pero eso siempre es una minoría. La mayoría simplemente es para, como decía antes, para estar bien. El aire libre también es algo alternativo, pero que se plantea más en verano. Tú puedes salir de mojero en verano a correr o hacer algunas actividades, pero en invierno hace frío, los parques muchas veces están embarrados. Y aquí vienes y lo haces todo. Puedes venir a hacerte tu musculación, puedes venir a hacer tu carrera continua, luego te haces con sus estiramientos, te duchas y todo lo haces en un determinado tiempo muy concreto del día. Como hemos podido ver, los gimnasios tienen muchísima más popularidad que el deporte al aire libre.